La calzada de Tirri 81 sigue generando noticias, esta vez con el anuncio de un concierto especial del pianista y compositor Franco Rivero Bueno para festejar los cumpleaños 101 de la poetisa Carilda Oliver Labra y 160 del Teatro Sauto Monumento Nacional el próximo 6 de julio. Lo anterior se conoció durante la tertulia Al Sur de Mi Garganta, donde participaron el director del Teatro Sauto, Calet Acosta VIII, el del Centro Provincial del Libro, Efraín Pérez Izquierdo y el poeta anfitrión Raidel Hernández. El encuentro bimensual estuvo dedicado a la poetisa Loli de Los Ángeles Pardo Real, el cantautor Javi Sánchez y la artesana Ramona Gracia Mora, de quien también se inauguró una muestra con las raíces que encuentra. Le inspiran y sugieren imágenes de todo tipo que luego ella convierte en verdaderas obras de arte. Indudablemente, la decisión de continuar el proyecto Al Sur de Mi Garganta patentiza la importancia de difundir en las nuevas generaciones la historia de las artes, sean literarias, escénicas, musicales o escultóricas, sobre todo en una casa que conserva la influencia de esa mujer que vivió adelantada a su tiempo. Carilda estuvo en esta tertulia, ya fuera en el café que se sirve en las tazas con su nombre o en el sentir de todos los que la recuerdan. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.